Bueno, esta vez estoy haciendo una página web con Google Comer y Wordpress y estoy creando mi propio tema y me salgo con la sorpresa que el título de la página no se imprime, mire, acá voy a inspeccionar, me voy a, en la cabecera GAC me voy al título y aparece en blanco, mire, título, ticle, no aparece nada listo, entonces me voy a mi código fuente, acá me estoy aquí, en mi header tú puedes ir a tu código fuente, te vas a apariencia, editor de archivo de temas el que cabe, por default te va a mostrar tu tema activo, actual acá buscas, no, acá buscas la cabecera de mi tema ojo que es personal, que es un tema propio que estoy desarrollando nuestro header, vamos a ver acá está el tema header, lo abro y acá está, mire, el ticle en este es todo, es lo que he hecho, un tema, un header personal, ya y acá he puesto el meta, el ticle, el ticle, meta ticle con la función web ticle y no lo imprime el ticle investigando en los foros, aquí hay una página que me está ayudando y aquí también, un artículo y acá me dice que el web ticle ya es obsoleto y la función web ticle, acá está, mire, ha sido el tema un dpcrate, web ticle, ya quedó obsoleto la función y acá más abajo te dice que debemos hacer en vez de ese web ticle, debemos agregar al soporte ticle tag algo así, ya, esta función vamos a ver cómo hacemos, mire, acá nos da un ejemplo en este foro, nos da cómo agregar el ticle tag copiamos todo esto, este código, lo copiamos nos vamos a ver en nuestro editor de archivos pero antes de eso, acá nos dice que debemos remover debemos remover del GAC la función ticle entonces, ¿qué vamos a hacer? vamos a ver, dice que debemos del GAC debemos remover, lo removemos, lo eliminamos actualizamos el archivo ya, y en nuestro archivo, en nuestro archivo function.php donde está function.php, por aquí acá está, funciona el tema aquí funciona el tema function.php agregamos, agregamos este código agregamos soporte, ticle tag listo autorizamos el archivo y vamos a actualizar la página actualizamos ahora el distribuidor, ahora sí el ticle, ya me lo escribe lo que te haya puesto a la matel y esto lo ha puesto en mi la idea es que ya lo ya lo imprima ya lo toma esto cuando tengas ese problema del ticle elimina el ticle agrega esa función y ya te va a permitir cuando son temas personalizados cuando son temas personalizados por si acaso como en mi caso y es un tema personalizado otros temas no hay problema otros temas no hay problema miren ticle contacten la matel sociedad del mar ves ya imprime el ticle bueno eso es todo eso es lo que quería comentarles sobre la función ticle ya quedó obsoleta ya bueno me despido hasta luego suscríbete al canal y visita mi página web unidadvirtual.com donde vendo hosting hago diseño de página web y 20 denominados bueno hasta luego muchas gracias que el ticle si no no